Hola Gunners, bienvenidos a un nuevo video de DVD y hoy tenemos un video que yo creo que a muchos les va a gustar o por lo menos les va a llamar la atención y es como una perspectiva de cómo sería IT en Dead by Daylight estas personas lo que hicieron es como hacer como un trailer de IT en el juego, en DVD ahora lo vamos a ver, no lo vamos a ver completo porque después pasa como un teaser de un próximo digamos capítulo que ellos van a hacer a su manera con el killer que ellos quieren, así que nada vamos a verlo, yo creo que IT es uno de los personajes que más pide la gente bueno como yo comenté en un video anterior, vamos a verlo acá y espero que les guste ya saben que pueden dejar su me gusta, tanto acá como si quieren en el canal de esta persona que se los voy a mostrar ya que estamos acá, que es este, si? Rory Tly Nuxe, ese, vamos a verlo chicos 3080 le vamos a poner lo mejor, disfruten eh perdón eh ok, vendría a ser el mapa de las alcantarillas le pusieron hasta la risa eh, ahí están los supervivientes miren como se ve, impresionante miren eso, sería increíble ver eso el payaso, a ver, quiero ver esto eh el nuevo killer es el peor es el peor es el peor una criatura cosmica que instala horror y miedo a los malditos esta persona toma en la forma de un clonco insidioso y el nombre es Pennywise pero el superviviente y el carisma Pennywise ha atrapado en la entidad imagínense eh en la parte de los que se quedan dentro de las cloncas de la entidad Pennywise tiene una cerca de infinita source de comida capaz de venir, ir y comer como sea el poder de la cometa es muerto como esta ok, va a aplicar el poder eh Pennywise usa sus características no se desplazan para crear una presencia ominosa alrededor de ellos, con balones de diferentes colores por dejar un balón en el ambiente el peor es capaz de permitir su presencia dominar la zona alrededor usando sus propiedades únicas para obtener una ventaja flexible sobre incluso los más competentes de los sobrevivientes una vez que un máximo de 5 balones se posiciona en la prueba y los más adicionales, después de eso, se posiciona la vieja y el peor para enfocarse en la posición clave mientras mantendiendo su letalidad hay tres bolones únicas únicas disponibles para Pennywise rojo, azul y azul cada de ellos tiene únicas propiedades únicas 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 las bolones únicas causan los sobrevivientes de escuchar una radiación de terror sin importancia de cuáles están cerca del periodo es ocupada la idea, eh voy a sacarle al tema un ratito les da una penalidad mientras bajo su influencia las bolones únicas llaman por apoyo de la entidad y el peor se posicionan todos los paletes únicas en el lugar oh, wow los efectos de la balones no se despeñan o se aumentan por lo que se posicionan cerca de uno y pueden ser descubiertos por un suelo sublime sin dirección que producen pueden ser eliminados por los sobrevivientes por los que se despeñan por unos segundos resulta en una notificación de la notificación para el asesinado cuando destruyó los bolones son más que un comentario de la influencia de Pennywise es como influencia acta como un trato para el miedo dentro de la mente y cuerpo de los sobrevivientes preventándolos de ser demasiado relajados por mucho tiempo por detener el botón activado mientras mirando en la dirección de un balón el peor puede activar el manifiesto activando el manifiesto causan a Pennywise despeñar ese balón manualmente de cualquier lugar en el trial de repente tomando el lugar donde ese balón estaba oh con esto es capaz de despeñar rápidamente y controlar el mapa desde el lado mientras mantiene la capacidad de hacer actividades como colocar los bolones despeñar los generadores y activar el manifiesto de nuevo durante el manifiesto activar el manifiesto activar el manifiesto pero no cambia donde Pennywise regresará cuando la duración y siempre regresará a su lugar original eventualmente no te grites me voy a dar ayuda el nerfeo mira vos que bien pensado loco el nerfeo que bien pensado loco como la plaga la legión y el espíritu esta habilidad es exclusiva a addons y puede deceivir a los survivors en sus primeros momentos contra Pennywise pero no te vayas ahora es solo yo puede transformarse en otro killer el enemigo viene con 3 nuevos perros tus víctimas sentirán una sensación de incertidumbre en su instinto con tricción divertida mientras chasing a un survivor en cualquier lugar de cerca de la caja tendrán una copia de tu roja roja proyectada en ella como si estuvieras justo en el lado esperando por eso en el injuring a un survivor este perro ha sido activado por un tiempo tu enemigo va a ser más cerca con la resonancia escalada en resonancia cuando un generador se completó cada generador no terminado en el trial explotó perdiendo el progreso y regresando la falta de progreso se crea con cada generador completamente reparado en el trial trae a los survivors de vuelta a la oscuridad dos otros seres mundiales colaboran en tal manera o no se han hecho un proceso increíble no puede rescatar no puede rescatar impresionante impresionante la verdad que increíble dead by daylight hit le vamos a dejar en pause acá increíble increíble o sea sería espectacular que lo hagan así la verdad que me encantó la creatividad que tienen estas personas para inventar el poder para inventar las perks muy bien obviamente como mucha gente que también inventa algunas perks y tal pero la verdad que muy bien me gustó mucho obviamente cambiando un poco lo que es el tema gráfico podría tranquilamente alguien confundirse con un capítulo real de dead by daylight pero está muy bien hecho muy bien hecho la verdad que mis felicitaciones a las personas que hacen esto ya saben tienen el canal acá si quieren ir a suscribirse va o a darle like y también ver sus otros videos porque tiene un montón de estos yo también lo he subido acá son unos genios la gente que hace esto es impresionante pero ahora díganme en los comentarios qué opinan de si llegara a dead by daylight y si les gustaría si no les gustaría qué opinan del poder que inventó esta esta gente estos chicos estos genios estos cracks en las perks si les gusta si no qué piensan ustedes que también me gustaría saber que se les ocurre a ustedes la creatividad que tienen ustedes para esto también por el tema de id no los que son fanáticos de la saga de las películas y tal la verdad que estaría muy muy bien este killer en el juego a mí me gustaría mucho a mí me gustaría así que nada déjenme en los comentarios su opinión dejen su me gusta si quieren que siga subiendo más videos así también quería decirles que tengo pensado retransmitir los directos de youtube morado acá para hacer directos en los dos lados juntos y tener un poco también más de actividad en youtube ya que ahora si no me equivoco se puede está como permitido pero bueno díganme también eso en los comentarios y nada chicos hasta acá dejo el vídeo no quiero hacerlo muy largo y si quieren verlo saben ya saben el canal pero nada espero que les haya gustado hasta acá como dije hasta acá dejo el vídeo nos encontraremos en otro directo en twitch u otro vídeo acá en youtube muchas gracias por todo el apoyo como siempre de verdad y adiós ganers